Por eso, hoy en esta visita que adelanta el doctor Filippo Grandi a Colombia, nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos, sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad. Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y, por supuesto, también estarán en un registro biométrico. Tendrán esa certificación del estatus de protección temporal y tendrán también la posibilidad de, en la presencia en nuestro país, de tener un acceso mucho más transparente al que tienen hoy frente a la relación con el Estado. Ese proceso marca un hito en la política migratoria de Colombia, pero también marca un hito en la historia de la política de migración en América Latina. Esto tiene beneficios de toda naturaleza. Por un lado, tiene beneficios de seguridad nacional, porque al estar regularizados y someterse al registro de las personas, por supuesto, en caso de violar la ley, tendremos elementos certeros para identificarlos y también para recibir las sanciones que corresponden. Pero en términos humanitarios, significa la identificación, el derecho a la identificación y poder también tener una participación abierta y en igualdad de derechos. Y claro, permite también fortalecer nuestra política social, porque en muchos casos, dada la irregularidad, los costos que traen para la nación son enormes. Y muy importante también destacar lo siguiente, que ese estatus de protección temporal, al tener todos los registros y tener un periodo para que se culmine exitosamente, para que las personas que no han resuelto su situación migratoria lo hagan en el marco de este estatuto, también nos da a nosotros la certeza que una vez cumplido el periodo de registro, quien no esté debidamente registrado estará en situación de irregularidad y, por supuesto, sujeto a deportación. Ese llamado humanitario es claro en el sentido de que las personas entrarán al registro, lo podrán hacer y eso también nos ayuda a controlar de manera ordenada y legal lo que tiene que ver con los pasos fronterizos. Porque esto les cierra la puerta a quienes pretenden, por trochas, llegar a nuestro país y acceder a un proceso de regularización por vías ilegales. Aquí se defiende la legalidad, se defiende al migrante, se defiende una política migratoria fraterna como la que ha tenido Colombia, pero también se busca, en el marco de los compromisos internacionales, tener también de parte de Colombia un sentimiento de fraternidad que se traduce en la calidad de sus políticas públicas. A nosotros, doctor Filipo, nos complace que nazca el registro único del migrante. Se va a generar el registro único del migrante en nuestro país, orientado, por supuesto, a atender esta crisis. Pero también tenemos claridad en que al dar este paso trascendental e histórico en América Latina, esperamos que otros países sigan nuestro ejemplo de tener un estatus de protección temporal frente a esta situación. Sabemos que este paso también, como usted lo ha dicho en repetidas ocasiones, nos va a permitir a nosotros tener más claridad frente a los llamados a la cooperación internacional y a la ayuda internacional para esta población. Nos permite también hacer un llamado para que en este año, donde el mundo va a vivir la vacunación masiva, también la comunidad internacional contribuya con recursos y con herramientas, para atender a la población migrante. Y contribuye a que en aras de la transparencia, prime un proceso migratorio amparado en la legalidad. Yo quisiera cerrar diciendo lo siguiente, apreciado anuncio y decano del Cuerpo Diplomático, aquí con nosotros. En la última encíclica del Papa Francisco, titulada Fratelli Tutti, el Papa Francisco hace un llamado a la responsabilidad fraterna y hace un llamado a que estas situaciones de emergencia y de dolor que se viven en el mundo frente a los migrantes sean atendidos con un sentimiento humanitario, humanitario y de responsabilidad de atención genuina. Nosotros no somos un país rico, somos un país de ingreso medio y hemos hecho un gran esfuerzo fiscal frente a esta situación. Al dar este paso, estamos dándole una solución a un problema que tenemos hoy en nuestro país, porque hay cerca de un millón de migrantes que no tienen ningún tipo de regularización. Con este estatus de protección temporal, vamos a encontrar una solución que no es mágica ni es de un día para otro, pero representa la política migratoria más importante en fraternidad, en orden y en legalidad que se haya visto en América Latina y el Caribe. Y me permite también hacer un llamado para que todos los países del mundo reflexionen sobre la causa de este fenómeno. No me cansaré de decirlo. Una cosa es la atención fraterna al migrante, pero también si queremos parar esta crisis, los países tenemos que reflexionar sobre cómo le pondremos fin a la dictadura en Venezuela, sobre cómo se podrá convocar un gobierno de transición con representación amplia, hacer un llamado a elecciones libres y empezar un camino de reconstrucción. Con esto, Colombia reafirma su amor y su respaldo a todo el pueblo venezolano que ha sido víctima de esta tragedia. Y también me permite decir que este año 2021 será el año en el que conmemoraremos 200 años de la primera constitución de nuestro país, conocida como la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta o como la Constitución de la Gran Colombia.